Definición determinada. ¿Te ha regañado alguna vez tu jefe porque no le entregaste lo que él esperaba? ¿O has tenido que justificarle al cliente por qué lo que entregaste no es justo lo que él esperaba? Uf, esos momentos realmente duelen. Los clientes se quejan, tu jefe te está regañando, noches de insomnio y uf, es emocionalmente agotador. Si tú pones tu corazón en el trabajo, entonces ¿por qué tú y tu equipo están batallando cumplir con las expectativas? Si esto te suena familiar, lo más probable es que tú y tu equipo no están alineados a producir los resultados que cumplan con las expectativas. Y esto hace que los clientes se molesten, que el equipo esté frustrado. Te hace sentir a ti que lo que estás haciendo no es suficiente, como si tú no fueras suficientemente buena. Pero no es cierto, no es el caso. Solo necesitas alinear los esfuerzos del equipo para cumplir con esas expectativas. Y a esto es lo que nos va a ayudar la definición determinado. En esta plática vamos a platicar qué es la definición determinado, por qué la necesitamos y cuáles son los pasos para construirla. Veamos por qué es importante. Es importante porque primero elimina las suposiciones. Obliga a la gente a llamar la atención a los supuestos y eliminar la subjetividad. Por eso es una herramienta fundamental en la caja de herramientas de un gerente, de un Scrum Master o de un Lead. También es importante porque nos obliga a detallar las expectativas de todos y definir cómo se va a ver ser exitoso. Al final es la fórmula de cómo ser exitoso. Y va a ser directo, te va a decir directamente qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Nuestros clientes no quieren perder el tiempo en proyectos que fracasan al final. Están igual de interesados como nosotros en que el proyecto tenga éxito. Por eso nos contrataron para solucionar un problema o para generar uno nuevo. Es solo cuestión de hacer las preguntas correctas y explicar cómo debería de verse ese resultado final. Además, esta herramienta te convertirá en una mejor solucionadora de problemas. A las personas no se les pagan solo por lo que hacen. Se les paga también por el tamaño del problema que pueden resolver para otras personas. Esta herramienta te convertirá en un mejor solucionador de problemas y la gente te buscará para resolver más problemas, problemas más complejos, lo que te hace más valiosa, lo que te va a brindar, le va a brindar a la empresa más dinero y a ti más salario. También te va a ayudar a lograr tu objetivo. En compañías, por ejemplo, que trabajan con objetivos SMART, la definición determinada apoya a dos atributos principales, el específico y el medible, porque ayuda a definir qué queremos lograr, cuál es el resultado, cómo se va a ver ese resultado final y también cómo vamos a resolver cuándo se logró. Por lo general, tenemos problemas con cumplir con las expectativas de los demás porque pensamos en terminado desde una sola perspectiva, desde mi perspectiva. En realidad hay cuatro definiciones determinadas. Mi definición, tu definición, la de ellos y los estándardes. Cada persona tiene su propia interpretación de lo que significa terminado y si no alineas estas interpretaciones, nunca es terminado. Entonces, la conversación sobre la definición determinada no es un diálogo sobre cómo realizar las actividades de trabajo. Es una plática sobre establecer expectativas, negociar para alinearlos a todos respecto a esas expectativas y actuar como uno. Algo no está necesariamente completo y terminado cuando tú crees que está hecho, está terminado cuando puedes marcar todas las casillas del acuerdo del equipo. La situación más común con cual estoy segura que todo mundo se ha enfrentado es que la gente entrega menos de lo esperado. Por lo que los clientes de ese trabajo no pueden continuar o están bloqueados o se están frustrados porque no entienden qué hacer con ese trabajo. No pueden seguir. El ejemplo más común es cuando nos entregan requerimientos que tienen diferentes significados, interpretaciones. Entonces, uno no sabe cómo, cómo, qué hacer con ellos y se tiene que regresar a clarificar. O peor de los casos, cuando asumen, ¿verdad? El desarrollador desarrolla lo que él entendió de requerimiento y dos meses después te enteras de que no era lo que él quería al cliente. También podemos estar al otro extremo en donde entregamos más de lo esperado, pero en este caso estamos produciendo cosas que no son necesarias o tal vez que nunca se van a utilizar y básicamente estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no agregan valor. Y eso pues hace que estén tomando las actividades, estén tomando más tiempo y más dinero de lo necesario. Un ejemplo de esta situación hace unos años, trabajé con una empresa que estaba desarrollando una aplicación móvil y tenían mil casos de prueba para testear esa aplicación, para una aplicación móvil. No hay duda que ese equipo de prueba era muy creativo. Sin embargo, lo que pasó es que durante los sprints solo se estaban usando alrededor de 200 y a lo largo del tiempo el resto de esos casos de prueba pues dejaron de estar actualizados, se volvieron obsoletos y ya no servían. Porque cada vez que haces un cambio pues debes de actualizar todo eso. Y cuesta tiempo, cuesta dinero y la compañía no tenía. Entonces se dejaron de usar. La definición determinado es un conjunto de reglas que nos ayuda a tener claridad de qué significa un trabajo completo, terminado, acabado. Fue ampliamente difundida por Scrum. Sin embargo, lo puedes aplicar en cualquier versión de metodología ágil, sea Kanban, Essential Safe, inclusive. Incluso se puede aplicar cuando estamos trabajando en proyectos Waterfall porque no es un tema de proceso, es un tema de claridad en las expectativas. Pero veamos cuáles son los guidelines que nos dice Scrum respecto a la definición determinada. Todo el equipo de Scrum, desde el Product Owner, Business Analyst, el equipo de Desarrollo, el equipo de Testing, el equipo de DevOps o hasta el equipo de Customer Support, todo el equipo debe de tener un entendimiento compartido de lo que significa ese trabajo que esté completo para un incremento de producto. ¿Qué implica esto? Implica que hay un acuerdo entre todos estos miembros del equipo y hay transparencia. Todo el mundo sabe cuál es ese acuerdo. No es algo que está, un archivo que está en la computadora de Scrum Master. Ojo, frecuentemente los desarrolladores dicen que han terminado una funcionalidad cuando realmente se refieren a que han terminado la codificación. No se refieren que está el producto listo para ser usado por el usuario. Todavía le falta integración, pruebas, documentación. Pero el hecho de que están usando el mismo término para referirse al término de la codificación hace que haya malas interpretaciones y lleva a entregar funcionalidad incompleta, incremento de producto incompleto. Por eso Scrum viene y establece que el propósito de cada sprint es producir incrementos de funcionalidad que es potencialmente entregable, que está lista para poner en producción. Cada incremento se suma a todos los incrementos anteriores y se prueba exhaustivamente, lo que garantiza que el conjunto trabaja bien. Y es por eso que el Product Owner puede optar de liberar ese incremento de producto de inmediato. También esta definición es guía para todo el trabajo, desde la planificación de un sprint hasta la puesta en producción. ¿Y eso qué significa? Que desde el inicio del sprint, cada uno de los miembros del equipo sabe cuál y tiene claro cuál es la definición de terminado. ¿Cómo se va a evaluar al final del sprint si ese trabajo está terminado o no? Entonces, también esta definición se está usando como evaluar, es la herramienta para evaluar al final del sprint. Algunos ejemplos aquí de definiciones de Scrum, dependiendo del contexto en cual estás, puedes tener definiciones más sencillas. Si estás en un startup, por ejemplo, o puedes tener definiciones muy detalladas si estás en un ambiente que está regulado. No hay una fórmula que sirve para todos los proyectos y para todos los clientes, por lo que vas a tener que definir cuál es la definición determinada para tu proyecto. Y el primer paso, de hecho, es el paso cero, es fijarte en cuál es el contexto en el cual estás. Antes de empezar la definición, de escribir una línea en esa definición de empezado, debes de observar qué cultura de trabajo tiene el equipo. Si es un equipo con mucha iniciativa, si es un equipo que le gusta tomar la responsabilidad de los resultados, o estás en un ambiente en donde, como está, hay mucha regulación. Entonces, todas las ceremonias son más, la palabra sería burocrática. ¿Cuál es el tamaño del equipo en el cual estás? ¿Cuál es el, si el equipo está en el mismo lugar o es distribuido? Todos estos factores influencian el nivel de detalle que debes de poner en tu definición determinado. Como les decía, no existe una definición que se ajuste a todos los proyectos, a todas las compañías. Entonces, vas a tener que entender qué es lo más apropiado para tu contexto. Por ejemplo, si estás desarrollando una aplicación que es de misión crítica, por ejemplo, el software que monitorea los latidos del corazón en una cirugía. En ese caso, quieres irte con una definición más astringente, más rigurosa, para que te asegure el nivel de calidad que tienes, que necesitas para ese tipo de producto. De aplicación. Muy bien. Tenemos cinco pasos para crear la definición determinado. Veamos cada uno de ellos. Primer paso es identificar, aprender del cliente qué significa entregable. Además de averiguar cuáles son los requerimientos que se necesitan producir para ese cliente, hay que descubrir cuáles son los objetivos de ese cliente. No es lo mismo, por ejemplo, el objetivo de calidad de una empresa que está competiendo en un mercado muy, donde hay muchos competidores, con una empresa que desarrolla un nuevo software y lo que quiere es moverse rápido, un startup. Que no pasa nada si hay algunos defectos, lo importante es que ellos capten más y más clientes y demuestren que su idea de negocio realmente resuelve un problema. Y si hay market para su, para ese producto. Necesitas también descubrir qué tan tolerante es el cliente con los defectos. Cuando tú estás comparando los defectos de UI versus los defectos funcionales, por ejemplo, defectos de business logic, de lógica de negocio, no tienen el mismo peso. Sin embargo, cambiando simplemente el contexto, si estás testeando una página web de una compañía, tal vez un defecto UI puede volverse crítico. Mientras cuando estás testeando una aplicación de logística con mucho, mucho business logic, el defecto de UI no es tan importante. Por eso es muy importante que averigüen cuál es, qué tan tolerante es el cliente a los defectos. Y también hay que preguntarle al cliente de su perspectiva, cómo se ve éxito, qué significa que el proyecto va a ser exitoso. La respuesta a esta pregunta es muy subjetiva. Va a ser expresada en términos generales, ambiguos, algunas veces hasta contradictorios. Recientemente trabajé con un cliente en Estados Unidos que muy común, el equipo de desarrollo estaba atrasado, dado los requerimientos no estaban actualizados y necesitaban ayuda con el testing de la aplicación. Cuando le pregunté al cliente qué significa ser exitoso, una de las respuestas fue que tenemos que ser ágiles, trabajar muy bien juntos, ¿verdad? Entre nuestro equipo de Q&A y el equipo de desarrollo de ellos. Sin embargo, como estaban atrasados, cada minuto del desarrollador contaba. Entonces me dijo que no quiere que le molestemos al desarrollador con demasiada frecuencia para que él se pueda concentrar. Entonces, por un lado, bueno, pero pues yo tengo mi expectativa de recibir información y los requerimientos no estaban actualizados. Y por el otro lado me dice que no le moleste. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Que mi expectativa no está alineada con la suya y si no las alineamos no van a salir las cosas. Entonces, el siguiente paso es precisamente alinear las expectativas de cada uno. Y lo que hice es tomar todo lo que me dijo, nos sentamos a negociar y prácticamente convertimos esas expectativas en acciones objetivas. Y llegamos a un acuerdo en donde, pues sí, para las preguntas y los issues que estaban bloqueándonos, inmediatamente le íbamos a avisar al desarrollador por Slack. Mientras, para las preguntas que teníamos que no eran críticas, no eran urgentes, y íbamos a crear una lista de preguntas en donde el desarrollador cada dos veces al día iba a entrar a contestar esas preguntas. Y en esa negociación llegamos a empatar, a alinear las expectativas y llegar a ese numitor común en donde los dos obteníamos lo que buscábamos. El paso tres es crear un checklist que contemple qué significa ser exitoso para cada paso crítico del proceso. Ya sabemos cuáles son sus expectativas y cuáles son los entregables asociados. Ahora hay que ir al proceso e identificar los pasos críticos para producir esos entregables. Y a cada paso crítico hay que ponerle exactamente qué significa terminado. Y vamos a ver un ejemplo para entender hasta un poquito más a fondo. Aquí tengo el ejemplo de una compañía, se llama Data Keeper, es una compañía de Estados Unidos. De hecho, es un equipo chiquito, son como 10 en total, entre gente de negocio y gente de desarrollo de software. Y el producto que ellos tienen es una aplicación que recolecta datos y genera reportes. Sus usuarios, sin embargo, son señoras, 40, 50 años, que no son expertos en tecnología, son maestras. Y lo único que ellos necesitan es que la aplicación funcione, no quieren batallar. Al mismo tiempo, esta compañía está compitiendo en el mercado con software open source. Por eso, el objetivo de negocios y cómo se están diferenciando ellos de su competencia es hacer un producto que esté delighting, que a los usuarios les guste mucho. Por eso, el goal de ellos es cero quejas de los usuarios. Dadas estas expectativas de alta calidad, Data Keeper diseñó el proceso de desarrollo para que entreguen consistentemente cero quejas de los usuarios. Y ser la mejor opción en el mercado, incluyendo cuando están compitiendo y están cobrando por su producto. Entonces, ellos, como pueden ver, para cada paso crítico del proceso, definieron lo que significa terminado. Ellos no declaran el trabajo realizado hasta no tenerlo dos semanas en producción y sin tener quejas de usuario. Todas las casillas de este checklist deben estar marcadas para poder ir al siguiente paso. Si no, no pasa al siguiente paso del proceso. No es de extrañar que se convirtieron en la herramienta preferida del mercado y ellos son los que tienen el market share más grande de este mercado. Medimos la efectividad de la definición determinado midiendo el proceso. Hay que mirar los indicadores claves de desempeño. Aquí incluye algunos ejemplos, pero no son los únicos. La exactitud de las estimaciones, el número de efectos reportados por los usuarios. Si se logró la meta, si tienen, por ejemplo, en el ejemplo, si tienen quejas, pues algo en algún lado del proceso, algo no estuvo bien. Y hay que ir a revisar el proceso y hay que ir a revisar qué dice la definición determinada para ese paso del proceso. Entonces, hay que medir y hay que ver cómo se comportan estos indicadores. El paso cinco es la mejora continua. Para proyectos de largo plazo hay que revisar periódicamente la efectividad de esta definición. Hay que ver si hay cambios en el contexto. Por ejemplo, puede ser que la empresa ha decidido implementar ISO. Entonces, el nivel de ceremonias que la empresa está llevando a cabo, pues están aumentando. O tal vez tu cliente, del lado de tu cliente a un nuevo manager. Ese manager tiene expectativas diferentes que si no las sacas, no las pones sobre la mesa, pues se van a quedar como expectativas implícitas que, pues, nunca las vas a cumplir. Porque no sabes que las tienes que cumplir, no las conoces. También hay que solicitar retroalimentación frecuentemente de los stakeholders. Y ver qué es lo que te dicen y mejorar tu definición de determinado y ir a modificar el paso del proceso adecuadamente para mejorar, para implementar las mejoras que te están solicitando. Entonces, en conclusión, esta definición de determinado no es solamente un conjunto de reglas que las hiciste una vez y ya, sino es una conversación continua con el cliente que constantemente hay que refinar y ver cómo mejorar lo que es el entendimiento de la expectativa del cliente. ¿Y qué significa eso en el proceso? Básicamente, todo lo que el cliente espera recibir se tiene que producir en algún lado. Entonces, tienes que ir a ver en el proceso dónde se tiene que producir ese entregable, ese deporte, por ejemplo. Y ahí es donde tienes que hacer la mejora necesaria para incrementar la satisfacción de tus stakeholders. Lo más difícil va a ser mantener esta definición simple, porque la tendencia que tenemos es hacerlo muy detallado. Y en un ambiente regulado, en un ambiente donde hay mucha cultura de procesos, tal vez eso es adecuado, pero si estás en un ambiente de un startup, esta definición se va a crear al inicio, pero poco a poco la gente la va a abandonar porque no empata con la cultura de ese equipo. Entonces, el ejercicio va a ser estar evaluando constantemente qué es lo que no es necesario en esta definición y eliminarlos. De mi lado, esto es todo por el momento. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.